aga bien qué pasa casi aún son Taúd Prima de Diamantevlri Vamos a continuar nos quedamos aquí en Pueblo Arena Disculpad el fail que tuve en el primer capítulo pero yo sé que tengo me costumbre otra vez a grabar нагrabando a lain Dubieguet Pues me pasó que el profesor me dijo que por el mute a Vagon y dije, no, y le cagé, ¿vale? Así que bueno, se lo he puesto por Pokesaf, ¿vale? Y Vagon ha sido bautizado, mi amor, como salva, ¿vale? Le puse salva porque, bueno, el Shagashe lo merece, aparte, bueno, me lo puse porque peli, pero que se ponga un favorito Es azul y su forma de shiny es verde, es volador y demás, en cierto el rollo Y bueno, me puse igual a ponerle porque tenía que elegir mote del trail en ese momento Y digo, bueno, mira, el Shagashe siempre está en todos los directos, está siempre comentando Y digo, bueno, se lo voy a poner, ¿vale? Y bueno, soy un nivelito, ¿vale? Para no estar un poco en la shit Y hoy, hoy cabeza se viene capturillas a hierro, ¿vale? Tenía preguntita que haceros y es que vamos a comprar Pokéball de mientras Que ya me dieron 5 por lo visto, no había dado ni cuenta Y es pensar ponerme Vamos a pegar 10, por ejemplo Sí, 10, está bien Tenemos 10 más 5, 15 Más la Norbol, 16 17 de puta madre Que pensé ponerme La caña vieja, ¿vale? Como objeto Pues claro, la primera ciudad No podemos capturar si no es con caña, creo que hay un laguito ahí Y aquí abajo hay playa, ya lo vimos en el otro capítulo Y digo, bueno, porque después ya sabéis, cuando tenemos surf, tenemos vuelo Al final no venimos aquí a capturar, hermano O sea, nunca venimos, nunca venimos Pero no sabía si a lo mejor os podía no gustar Así que no lo he puesto, ¿vale? Si queréis que lo ponga, la caña Para el siguiente capítulo o para otro bloque Decídmelo, porque yo creo que es una buena idea Pero quería preguntar a vosotros, ¿vale? Y nada Motes a hierro, ¿eh? Recordad, chavales Que estoy cogiendo los motes Del último capítulo Es decir Que Si queréis motes para el capítulo siguiente Comentad en este Aprovechad a responder la pregunta del día Y así tenéis ya asegurado que Podéis participar en el mote, ¿vale? Hoy si vienen, como he dicho Muchas capturas Vamos a la primera, ¿vale? Tenemos aquí Tenemos en el lago Tenemos arriba de Pueblo Arena Yo creo que El equipito va a salir bien Así que Chavales Primer Pokémon de ruta Poliwa Ya lo vimos En el capítulo 1 No está mal Está subiendo aquí a A salva A nivel 7 Y parecía un Pokémon muy interesante Como el Errumis Eh Serían los Punis, tío Eh Pero bueno Poliwa También salían cosas muy malas Como Ilumise Y creo que Widdles Así que No me quejo No me quejo, ¿vale? Aunque no me hace falta la piedra de agua Para el lugar del Rey Vale Es que lo reviento Es que le haga lo que haga Le voy a reventar Quítale el Pokéball Dirty Dawn Ahí va Porque Nivel 3 No sé Debería, ¿no? Debería Ah, pues no Es que como le haga Pulso Dragón Es que le hundo el pecho Para adentro, ¿sabes? Ida y vuelta tiene Hostia, se va No, no Huye como un hijo de puta No me jodas, ¿eh? No Venga, pues Otro intento Ahí va Venga, Poliwa Tío No me jodas, ¿eh? Vamos Uno Dos Joder Bueno, voy a darle rápido Porque Hostia, tiene que cavar Bueno, lo hacemos con uno Recordamos que el Turbo Es el peor, amigo Que se puede tener en un bloque ¿Vale? Vale, cuidado con el Poliwa Que al final me revienta Es que no puedo pegarle Al capturar Poliwa Ya con Poliwa puedo pegar a los otros Y puede estar Curioso A ver, tira Honor Ball Tú que eres de la estrella ¿No que sea? ¡Papá, mi! Tira la Pokémon bonita Voy a poner la Pokémon Es más bonita, mi amor Vamos Una Dos Espera, espera, espera Tres Hijo de la gran puta No desagarte a hacer Regiro, tío Es que eso me toca A mí los copones Es que me hacen los copones Y me hinchan, tío Y de vuelta Bueno, venga Menos que te llamarme aquí Dos capítulos para capturar Un Pokémon Mi hermano, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, primera captura Y ese tiene el problema Ya verá Ya verá Uno Dos Tres Y... Hijo de la gran puta Que yo Me estás tratando aquí la vena, aquí ya Ya verá Ya verá Venga, hombre No Es que no puedo tener el Pokémon Si estás en escabar ¿Que no? No puedo Me cago en suprima la guarra No, es verdad Que me va a hacer gastar la moción Ya verá Ya verá A ver Me pega Me tengo el crítico ¿Cuánto nos quita? 19A Es 6 Vale Aunque el crítico El que tenía 6 Se supone Y es que el lago Pulso de Dragon Le dio un virpecho Es que... Este tiene el Poké Ball O lo matamos O sea, no... Encima, los otros Los otros que tenemos Son plantas Buah, pero este Poliwa Que es El primo de Arceus Loco Verá No te digo cepa Me da con las bichas Impotón Y yo por igual Por favor, tío Que por cierto También quería preguntaros Si... Ya que estoy aquí Un poquito parado Si os gustaría Que los capítulos Lo hiciera Como siempre Joder, macho O le haga cortes ¿Vale? Para hacerlo mejor Un poco más emocionante Tengo que saberlo Antes de grabar Porque así no grabo No, 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 no ¿Me muero? F F F Al cajón lo que ¡Sálvanos! Hijo de la gran puta Que me revienta Ya puedo morir Yo tengo un Pokémon Tío, cabrón Me ha puesto los cornes De colbata Gasto la poción Gasto la poción Me muero ¿A ver qué? Me muero, roco Uf Bueno, Poliwa Con converte de roco Interesante Bueno, ahora me ha quitado menos Porque esa va a dar especial Un viaje Aunque el ataque Sigue siendo muy potente Vale, vale, vale Y ya se bajan más Bueno, pues eso Que a mí no me gusta hacer cortes ¿Vale? Por el tema de Que veáis que todo es legal Que no hago trampas y demás Pero si Preferís capítulos Más Más amenos ¿Vale? Más Mejor En este caso dejaría Por ejemplo La parte de la que se muero Pero Hermano, de verdad Por favor ¿Qué le pasa a este Poliwa, tío? Es que no es normal, eh Es que no es normal Que se tarde tanto en capturarse, tío Es un Poliwa nivel 3, hermano No me joda O eso O lo que está haciendo antes Tío, es que no vea, hermano Es que no vea ¡Gracias, joder! ¡Seis minutos aquí, joder! Me cae un suprima la guarra Pero bueno Poliwa, capturado Y es muy bueno Por lo tanto que hemos visto Me cae un suprima Muerto, eh Vale, pues mote para Poliwa A ver un momentito aquí Que se va a llevar ¡Hombre! Se va a llevar ¡Iván! Tío del tirón, hermano Iván Mítico Pokémon Donde los haya de la serie, eh ¡Iván! Iván, hijo de puta Que me llevo quito el capítulo Por tu puta culpa Vale, vamos a curar Vale, vale Ya os digo Podría ser un Pokémon Más bueno Pero también más malo Así que, en verdad No me quejo Además, hoy estamos aquí tranquilos Hoy es capítulo de Chill, ¿no? El último fue de presentación Este es de Chill De captura Vemos ¿Qué equipo tenemos? ¿Qué... Las opciones que tenemos? Porque Nos puede salir puta mierda Pero un Poliwa Está bien Por cierto Voy a enseñaros Eh... El Pokémon en sí Porque no lo enseñé tampoco En el último capítulo Es que estoy todavía un poco espeso Perdonadme, ya lo he dicho Eh... Tenía el Campanalico Que no encontramos en la playa Es Audaz Que me parece que sube Ataque, puede ser Aquí como no están los cobrines Pues no sé Qué sube, qué más Así que me lo puede decir, porfa Tiene nado rápido No está mal Puede ser mejor y peor Pero bueno Y el ataque ya lo vimos, ¿vale? Y tenemos ahora a Iván Que tiene Defensa... Ay, tío Pero voy a pensar que no afecta la planta Pero no Evita problemas de estado Si hace sol No está mal Pero claro Al hacer sol Los ataques de agua Son peores Entonces bueno De momento está ahí Y tiene Escavara, digo Cepa, que me trae a Coi Y de vuelta Hemos visto los cuatro, ¿verdad? Pues no está Nada mal Poliwa, eh La verdad es que está Muy, muy bien Y bueno Naturaleza Grosera Como os digo Ni pute de lo que hace, ¿vale? Yo Desde que pusieron los colorines ¿No? En rojo lo que aumenta En azul es lo que disminuye Y ya me ha olvidado A tenerse de memoria Lo que hacía cada naturaleza Pero ya con los cobre ¿Para qué? Aprenderme eso, ¿vale? Bien Vamos al lago veraz Porque también podemos capturar Pokémon Y después Tenemos Orilla Ah, pero en la orilla no hay Tío, hierba Hijo de puta Vaya, tío Tío, aquí un poquito de hierba Aquí, hermano Aquí pegaría un poquito de hierba, tío Tío, una ruta perdida Pisa Vaya mierda Vale, pero eso sí Lago veraz Esto no lo investigamos, por cierto ¿No? Bueno, pero tampoco Tampoco hay nada Vale, pues Primer Pokémon Derruta A ver qué es Kingler Vale, otro de agua Uf, cuidado con Kingler, ¿eh? ¿Vale? Y van Ahora podemos debilitarlo un poco ¿Vale? Bien, bien Vamos a hacerle Látigo cepa No creo que se muera Que es evolución ¿Vale? ¿No más rápido? ¡Pues toma ahí! A ver cuánto le quitas No lo revientes Vale Y a ver qué tiene Gran ojo Hostia No puedo escapar, ¿eh? Espera Espera, espera Kingler, ¿verdad? Venga, otro Vamos a dejarlo en amarillo Recordad lo que siempre digo ¿Vale? Si queréis que ator a un Pokémon Salto a un bloque Dejadlo en amarillito Porque, bueno, a ver Ahora podemos pegarle otro ¿Vale? Y dejarlo en rojo Si os fijáis Está justo Magnitud Magnitud 6 ¿Vale? No debería No debería Y van Y van Y van Vale Es un poco cono Pero Si hago crítico Lo mato Y es Ya lo digo Es un porcentaje Muy pequeño Que no merece la pena Arriesgarse ¿Vale? Venga, Pokémon A ver si este nos cuesta Tanto capturarse Como los demás Vamos Uno Guau Guau, ¿eh? Para capturar Pokémon En este juego, hermano Guau Megagotar Hijo de puta No, tío No, 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 no No, Iván, ¿eh? Iván no, ¿eh? Vale Ahora sí puedo pegarle Otro Me está en verde Me tengo que jugar Voy a dejarle un poquito Ahí la mierda ¡Vamos ahí! ¡No! Vale Es que con la crítica Lo reviento, ¿eh? Me ha agotado Qué hijo de puta Aquí yo ¿Cuánto me quita? Es que me puede matar, ¿eh? De 9 a 5 Me quita 4 Vale Aún está en amarillo Voy a cambiar Cambio a salva Y ya tira Le pokeball Es que no puedo pegarle Con salva Es el problema Es el problema Bueno, veis un Kingler Es normal que se cueste Que hay que capturarse Me ha agotado Bien, bien, bien Pero joder Está un poquito Claro, es que al randomizar En el juego también se randomiza Muchas veces Los ratios de captura Estarán muy altos Vamos Es que me cae sin pokeball Cabeza Uno Dos Tres Esa es Vale, este le ha costado un poquito menos Menos más, menos más Bueno, bueno Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Un Kingler Es otro de agua Pero bueno 10.000 caballos de potencia Vale Mote a Kingler Sí Vamos a ponerle A ver quién está por aquí Eh, Pacun Pacun, ahí vas Pacun es Aparecio Eh, me dijiste Pacun Que esperara A ponerte mote A A un Farfetch O algo así Pero Claro Eh Puede Puede que no aparezca Farfetch En toda la serie Y además Es un poco como Como un Bueno, es un poco privilegio ¿No? Porque si no puede decir Riempo Yo quiero Bueno, por ejemplo Mira, en caso de Héctor Le gustan mucho los Eevees Yo quiero un Eevee, hermano Y no sale Eevee No me lo ponga Así que yo Es lo que salga Pero bueno Tú siempre en mi corazón Serás un Super posh Vale, a ver Pacun ¿Qué tal está? Eh, tiene Flexibilidad Muy, muy buena habilidad Es manso Ya digo que no sé lo que hace Y tiene Me agotar malitud Gran ojo Y mordisco Pues muy buenos movimientos Eh Muy, muy buenos Quitando el gran ojo Bueno Está bien Está bien Está bien Vape, está pegada Muy fuerte Está muy bien Vale, y ahora Si no recuerdo mal En nuestra ciudad Lo que dije Creo que no que había Era agua como mucho Si es que hay agua Que a lo mejor ni hay Sí hay agua, eh Yo recuerdo que había Un laguito ahí Y Entonces eso Perdemos La ciudad esta Y la playita de abajo Mamá me curas Por favor, mi amor Gracias, hija Entonces bueno Si queréis Como vamos a estar cerca En el capítulo siguiente Si queréis Pongo Pongo la caña ¿Vale? Para el capítulo siguiente Y los que comentéis Hoy Que no tengáis mote todavía Pues Tenéis probabilidad De tener mote ¿Vale? Vamos a avanzar Por arena Ya hemos curado y todo Seguimos con Poliwag Para poder capturar El siguiente Y Aquí si no me equivoco Es ruta 202 Ahí está Venga, pues Vamos a darle caña Ya tenemos Tres poco en equipo Así que chavales Primer Pokémon de ruta Gasly Uff Y está guapo Gasly en Shiny, eh Nivel 2 ¿Vale? Este le podremos pegar Ah, vale, claro Tenimos Poliwag Está pensando en En salva, tío Le hago algo, tío A ver, nivel 2 Tenemos 5 Poké Ball A ver A ver qué tal se porta Gasly Uno Dos Tres Y ¡Esa, hermano! ¡Zuu! Vale, dice Este se ha portado bien De puta madre Vale, perfecto Vamos a ponerle Un motecillo Mote macho Mote hembra Kiara Es hembra Pongo Kiara entonces, ¿no? Bueno, que Kiw Ha comentado Un montón Entonces Ha salido antes, claro Vale, pues Te pongo Como me has dicho Kiara Pues tú, anda cabeza Kiara se llama El tirón Me gusta el nombre Kiara está muy chulo Será amiga tuya o algo O es tu nick en femenino O pasa con docker con doguina No sé Pero Pero mola, mola Vale, vamos a hacer un pitazo Tiene objeto Ah, y Ah, salva claro Salva que hemos puesto en otro Tiene Vaya meloc Bueno Peor Nada, ¿no? Yo que sé Es activa Eso me parece que le viene Bien y mal Porque ya es muy rápido de por sí Porque activa si es que sube Eh, velocidad Y baja defensa Claro, tiene Es lo que menos tiene Defensa Entonces Uff Tiene vista Lince Y tiene Defensa Férrea Y velocidad Extrema Y puya Nociva Ay, qué pena que es Físico, tío Aquí este juego Bueno, veneno físico No, veneno físico Creo yo Sí, sí, veneno físico Si no hubiera diferencia Me refiero Otro 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 No está mal Aunque bueno Es muy rápido Y defensa Férrea Que bueno Puede suplir un poco La naturaleza No No está mal No está mal Aunque Gasly Es un Pokémon Para superar No es un Pokémon Para tirarte Buffo Porque es que te revientan De dos, ¿sabes? Bueno, pues Ni tan mal Vamos a hacer un combatillo ¿No o qué? Tenemos Vamos a ponerse la primero Porque ahora Tengo ya que subirlo Yo Fuera de cámara Me voy a poner a subir ahora En un directo sí Pero aquí no Tío Cabrón Un Nido Que empisa Está guapo, ¿eh? Es que el color De Nido Queen Ya, a ver, hermano Qué bueno Prefiero Que prefiero Gasly Ahora que lo pienso En frío Bueno, claro No, sí Ya está más en evolución Pero me parece Que no prende ataques Al ser evolucionado Por piedra No sé Tenía que mirarlo Creo recordar que sí Bueno Primer Combate de la serie Espero Que no me revienten Por favor, ¿eh? Por favor Como he dicho He fijado los Pokémon salvajes ¿Vale? Kingler Nido King ¿Vale? No está Si no hay Pokémon Como tú Qué casualidad No me he encontrado Habrá que combatir Que lo dije en el trailer ¿Vale? Los Pokémon más fuertes Apreciaron antes Es decir Ya Que puede salir Cualquier Pokémon ¿Vale? No está Nose Pass Como este caso Este Bueno, sí Aquí está Prueba Pass Mira Este es un buen caso ¿Vale? Podría haber salido Prueba Pass O podría haber salido Nose Pass ¿Vale? ¿Qué pasa? Que podría salir Cualquiera de los dos Siempre es randomizo A partir de nivel 20 Que ya salgan Las evoluciones ¿Por qué? Para no encontrarme ¿Cómo? Te voy a hacerle Mazazo O Pulso Dragón No, Pulso Dragón Mejor Vamos a hacer Pulso Dragón Y así Claro, al principio de la serie Que salgan Los típicos Pokémon sin evolucionar Porque claro Si tú últimamente tienes Pokémon sin evolucionar Pues un poco Hostia Viento y hielo No, cabrón No, no, no Bueno, viento y hielo es especial Bueno, no partiene Tú sabes Salva, no Vale, vale Vale, más velocidad ¿No? Digo Bueno Es una piedra, hermano O sea, yo soy más rápido Me jodan Salva Ahí está Vale Qué bueno que eso Que aquí está completamente random ¿Vale? Aquí Puede salir lo que sea Me puede salir ahora un Garchon Agente de Montenadón En plan de Qué buena ¿Vale? Igual que el salvaje Pero sí que a partir de nivel 20 ¿Vale? O sea que es muy pronto Si lo pensáis fríamente Es muy pronto A partir de nivel 20 Todos los Pokémon De los entrenadores Todos estarán Máxima evolución Creo que era el 20 Si no el 20 Era el 30 Pero vamos Creo que era el 20 Que vamos El 30 también es pronto Realmente Por el 30 no hay Ningún Pokémon Que esté ya en su forma final Si es todo Algún tipo bicho Y demás Así que Es jodido Vale Siguiente combate Salva está un poco En la shit Pero bueno Aún Aún está bien No había curado Tengo todavía Cuatro Pokémon ya Yo me la juego hermano Estoy que la acecho Por si llega alguien Y lucha conmigo Bueno en verdad Creo que me columpia un poco Vale dos Pokémon Chicas Nati Nati que pechotes Vale Metapol Vale vale Metapol Me lo arregliento De una Salva Confío en ti En el caso de Salva Que en Pokémon evoluciona Muy tarde Me parece que se ha puesto Que su máxima evolución La va a alcanzar Nivel 40 Me parece 55 O sea todos los Pokémon Al 40 Tienen que ser ya Más evolución Vale Por ejemplo En el caso de Haunter También Es por intercambio Al 40 Evolucionará en Gengar Pero Si claro Su segunda evolución Not all Mantengo Mantengo Y encima Salva tarde mucho En subir de nivel Que claro Salva evolucionar Al 30 A Shellicon O sea Hasta el 30 No va a evolucionar Eso no ha cambiado Simplemente Que si evolucionara Por ejemplo Al 39 A Shellicon Por ejemplo Imaginaros Por el 40 De ser ya salmencia Vale Eso da igual Al 40 Ya Su máxima evolución No Todo lo Bueno Está a nivel 3 No debería Son más rápidos Bien Se me haga Yo que sé 20 Disca hermano Pero no creo Pero no creo Un PS Espera No me va a liar Retroceso ¿Tú quieres mucho Entenador Y don No Me parece que no Vale Vale Solar Y fuera Solar Expuso dragón Y fue Hostia Puño bala Vale Vale Que hijo de puta La mejor Deja un PS Y me hace la Warren Me hace la Cookie Salva El problema Tiene que tardar Mucho de nivel Pero está respondiendo Muy bien Vale Ahí está Nivel 8 De puta madre Yo creo que sí Que su naturaleza Sube ataque Yo creo que sí Me quiere sonar De modo Es un poco Aunque es de ataque físico O sea que También es normal Que suba bastante Vale Pues seguimos un poquito Creo que hay aquí En la siguiente ciudad ¿No? No tenemos más combates Vale Pues Vamos a dejarlo por aquí Chavales Voy a entrenar A Porque estoy cogido Ahora mismo estoy cogido Por los dos cobanes Un poquito Entonces pues Está feo Entonces Vamos a dejarlo aquí Voy a subir a todos A nivel Salva hasta el 8 ¿No? Pues subir a todos Al 8 Yo que está bien Ah por fácil Alguno me puede comentar Los líderes del gimnasio Se lo agradezco eternamente Le como los juguetes En mi amor Vale Para tener No pasame de nivel Y eso lo dicho Subir a todos al 8 Mañana seguimos Con esta ruta Creo que llegamos A la primera ciudad No sé si es jubileo Es que me confundo Mucho con joven En esta región Pero vamos La siguiente ciudad Que es la primera líder Creo que es Petra Ya veré El nivel que tiene O lo que me digáis vosotros Y nada Eso Lo damos por aquí Espero que os haya gustado Recordad que Se vienen más Capturillas En el siguiente capítulo Dejadme a me gusta Comentadme lo que queráis Y eso que les respondo A todos Compartid por ahí ¿Vale? Suscríbete Y nos vemos mañana Bueno mañana Siguiente capítulo Tengo que ver Con más Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!